Muy buenas tardes a todas y todos, siendo las 16 horas con 8 minutos del día 28 de agosto del año 2024, se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, como siempre, con gusto, ciudadanos, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, María Dolores Aceves González, Rigoberto González Gutiérrez, Karina González Pérez, Oscar Ornelas Martín, Beatriz Plasencia Ramírez, Arturo Pérez Martínez, Irma Yolanda García Gómez, Jorge Cortés Galindo, Mireia Franco Barba, Gerardo Pérez Martínez, Ramón González González, Francisco Javier Aceves Aldrete, Rosaldriana Reynoso Valera, Susana Jaime Mercado, Yuli Alvarado. Informo, presidente, que se tienen unos oficios donde solicita que se les justifique su inasistencia a esta sesión extraordinaria a la ciudadana regidora Irma Yolanda García Gómez por cuestiones de salud y las regidoras Rosadriana Reynoso Valera y Yulia Marlene María Alvarado Alvarado, por motivos personales. Informo, presidente, que se encuentran 13 de los 16 ediles, por lo tanto, hay quorum. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo quorum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y valios los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación de quorum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto tres, dictamen de la Comisión de Reglamentos, colegiada con servicios públicos municipales, para que, primero, se apruebe adicionar a los artículos 35 bis, 35 ter, 35 cuáter, 35 quinquies, 35 sexies del reglamento para el servicio de alumbrado público del municipio de Tepatitlán de Morales, Jalisco, en conformidad al respectivo anexo. Segundo, una vez aprobado el presente reglamento, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal de Tepatitlán de Morales, Jalisco. Punto cuatro, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que, primero, se apruebe en lo general y en lo particular la iniciativa de decreto de ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morales, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2025, lo anterior de acuerdo con lo señalado en los documentos que se adjuntan al presente dictamen. Y segundo, se autorizan los representantes del municipio de Tepatitlán de Morales, Jalisco, con carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, para que presenten la iniciativa de decreto ante el Honorable Congreso del Estado de Jalisco para su revisión y, en su caso, la aprobación de la ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morales, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2025. Y punto número cinco, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. ¿Está a consideración el orden del día, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número tres. Con gusto, presidente. Punto número tres, dictamen de la Comisión de Reglamentos, colegiada con servicios públicos municipales, para que primero se apruebe adicionar los artículos 35 bis, 35 ter, 35 cuate, 35 quinques, 35 sexes del reglamento para el servicio de alumbrado público del municipio de Tepatitlán de Morales, Jalisco, en conformidad al respectivo anexo. Segundo, una vez aprobado el presente reglamento, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del municipio de Tepatitlán de Morales, Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, síndico municipal de Goberto González Gutiérrez, presidente de la Comisión de Reglamentos, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Se recibió ante esta comisión, edilicia de reglamentos, un oficio de parte del encargado de la Hacienda y Tesoro Municipal, Atanasio Ramírez Torres, donde nos dice que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115, fracción cuarta, inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 88, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y los artículos 132, 133, 175 y 176 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, donde se adicionó un artículo en el proyecto de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2025 respecto al cobro del derecho de alumbrado público, razón por la cual se requiere la modificación del reglamento para el servicio de alumbrado público del municipio de Morelos, Jalisco, donde se señale el sujeto, el objeto, modo y lugar para el cobro de dicho derecho y por eso estamos analizando este punto en el Pleno. Es importante señalar que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Jalisco mencionan que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos municipales, entre otros el servicio de alumbrado público, y que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso establezca a su favor, y en todo caso, entre otros, con los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Incluso la Carta Magna de México, firmada en 1917, en su artículo 31, fracción cuarta, nos dice que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los estados de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Por último, es importante señalar que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco nos dice que la hacienda pública a los municipios del Estado, para cubrir los gastos de su administración, percibirá en cada ejercicio fiscal, los ingresos derivados de los impuestos, de las contribuciones especiales, derechos, productos, aprovechamientos y participaciones que se establezcan en las leyes fiscales de coordinación, suscriptos o que se suscriban para tales efectos. La ley señala, la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, que son derechos las contraprestaciones establecidas en la ley, por lo que los servidores que presten los municipios… perdón, la ley señala que son derechos las contraprestaciones establecidas en la ley por los servicios que presten los municipios en sus funciones de derecho público y que los ingresos que por concepto de derechos obtengan municipio procederán de la prestación de los siguientes servicios. Los derechos no especificados son aquellos otros servicios que presta la autoridad municipal y que no están previstos, en lo que acabo de mencionar, de conformidad con lo que al efecto señalen las leyes de ingresos municipales, que es el caso del servicio al alumbrado público, por lo que es un derecho el que se pretende cobrar y no un impuesto. Los impuestos, los… bueno, lo comento porque varios ciudadanos me han comentado que este pleno va a aprobar el día de hoy impuestos. Los impuestos los aprueba el Congreso del Estado a través de sus leyes y el Congreso de la Unión a través de sus leyes. Esto es un derecho. Por lo que se está pidiendo al pleno la aprobación para adicionar los artículos 35 bis, 35 ter, 35 cuater, 35 quinques, 35 sexies, del reglamento para el servicio de alumbrado público del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, donde se señale el sujeto, el objeto, el modo y el lugar para el cobro de este derecho. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, síndico municipal. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Adelante, regidor. Buenas tardes a todas y a todos. Yo quiero aprovechar este espacio porque el próximo punto es la discusión ya de la ley de ingresos que tenemos hasta el 31 de agosto para hacerla llegar al Congreso. Sí quiero aprovechar y juntar el posicionamiento porque creo que hay que dejar varias cosas en contexto. Primero, ya se discutió este punto de modificar el reglamento y la modificación del reglamento va a dar pie a un nuevo cobro. Le podemos llamar impuesto o le podemos llamar derecho oficialmente, pero para el ciudadano es un nuevo cobro que se le va a hacer municipal. Las condiciones de la ciudad son importantes. Lo decía el tesorero en la comisión, pues somos la ciudad que tiene la inflación más alta en el país y yo no sabía el dato, que somos la ciudad con el tema de la vivienda más cara del país y nosotros pretendemos generar un nuevo cobro. Cobro de un servicio o el alumbrado público como los servicios que ya damos y que no damos bien. Ejemplo, el tratamiento de aguas. El tratamiento de aguas se cobra en Aztepa y no tenemos las plantas tratadoras funcionando ni se hace para toda la población. Entonces, sí dejar en claro que en ningún otro municipio de Jalisco, en ningún otro municipio de Jalisco, se cobra este derecho o este nuevo cobro. Nos dimos a la tarea, al menos en la fracción de Agamos, de ayer en la tarde, que envían esta propuesta. Ya, pues yo creo que ya era algo tarde para poder hacer un análisis, pero bueno, aún así hicimos el análisis. Y encontramos varios documentos del INDETEC que da como estas capacitaciones a las haciendas, a las haciendas municipales. Y dentro de esos documentos hay un documento que se llama Fortalecimiento de los ingresos municipales a través de la correcta implementación del derecho de alumbrado público. Y viene el análisis de las legislaciones estatales que están acopladas para generar este cobro. Viene Michoacán y viene en qué artículo, en qué ley y todo, y viene Jalisco. Y en Jalisco dice, la ley de hacienda municipal del estado de Jalisco no prevé el derecho al alumbrado público, el cobro al derecho al alumbrado público. O sea, no está previsto en la ley que acaban de leer, que justamente queremos justificarlo en derechos no especificados, pero yo creo que el derecho al alumbrado público es muy específico. Ahora, entrando en materia, se pretende utilizar la Comisión Federal de Electricidad como un vehículo para el cobro, porque no hay que explicarle a la ciudadanía que a partir de febrero o enero del 2025 le van a llegar 50 pesos más a su recibo de CFE. Pero que no es CFE el que los está cobrando, o sea, no va a subir la luz, sino que CFE va a ayudar al municipio a cobrar, pero ese dinero va a ir al municipio. Y entre otros documentos que encontramos, también me voy a permitir leer, en el 2021, diciembre de 2021, emitió CFE a la opinión pública un comunicado, porque ya ha generado esto en otros estados, pues es un problema, ¿no? Social, sobre todo. Y viene toda la especificación, pero los últimos dos párrafos dicen, ningún cobro por el suministro de la energía eléctrica que hace CFE a sus clientes está supeditado al pago de los usuarios deban realizar por el servicio de alumbrado público. Los municipios determinan que CFE destine las cantidades recaudadas por DAP al consumo de energía eléctrica utilizada para la alimentación de las luminarias del alumbrado público y otros servicios contratados y facturados. Queremos señalar que cualquier ciudadano inconforme con el cobro del derecho por el servicio municipal de alumbrado público puede presentar su demanda de amparo requiriendo al municipio la devolución del monto pagado. El municipio tiene que regresar el dinero, porque al final de cuentas, si en CFE nos llegan 50 pesos de CFE y 50 pesos del municipio y elegimos solamente pagar los 50 pesos de CFE, no nos van a cortar la luz, ¿no? Y al municipio, pues nunca le va a llegar ese recurso, ¿no? Esto, además de hablar de alumbrado, también es un tema de seguridad. O sea, el alumbrado es un tema de seguridad. De hecho, muchas de las partidas federales que llegan a seguridad, el municipio se las destina al pago del servicio de alumbrado. Entonces, no hay que transferirle la responsabilidad al ciudadano, ¿no? Ya lo expliqué, que ningún municipio cobra esto. Además, pues bueno, además de estos 50 pesos bimestrales, que le vamos a cobrar como un nuevo cobro, se puede llamar impuestos, se puede llamar derecho, pero es un nuevo cobro, vamos a aumentar el 9% todos los impuestos, derechos, toda la ley de ingresos, incluyendo todo lo catastral, ¿no? Así como seguramente más adelante, Aztepa, pues va a estar entre el 9 y el 10, el aumento, podemos seguir haciendo las cuentas. Esto ya no es un tema jurídico, ¿eh? O sea, yo creo que es un tema social. Y hay que pensar como regidores a un mes de dejar la administración, pues cuál es el legado que se va a hacer, ¿no? Y es la petición que yo quiero, como hacer un llamado a la conciencia de todos los regidores y regidoras, pues que no dejemos este legado de un nuevo cobro en la ley de ingresos, ¿no? Que lo público, pues es de todos y que tampoco no se vende. Y dicen por ahí que también de omisión se peca. Entonces, yo creo que es momento de actuar. Hemos denunciado toda la administración, pues el mal manejo de los recursos. Y creo que, pues, este es un tema, una medida recaudatoria. Yo esperaría que lo votemos en contra y pasemos a aprobar la ley de ingresos con las modificaciones que se tengan que hacer, porque de igual manera de aquí se enviará a una nueva legislatura, donde seguramente al no estar en la ley de Hacienda Municipal, pues echará para atrás la creación de ese nuevo cobro, ¿no? Entonces, también un contexto, algunos integrantes de esta administración se opusieron y fueron guerreros, ¿se acuerdan? En la administración pasada que se aprobó un presupuesto para cambiar todas las luminarias, que porque era muy caro, pero, pues, ese cambio de luminarias sí nos generó un ahorro en el gasto de, pues, el alumbrado público, ¿no? Esta administración, cuando entró, recibió recursos de la administración pasada. A mí no me gustaría que el presidente electo, pues, le echara la culpa al presidente actual por haber dejado el municipio en condiciones en las cuales no debería de estar, ¿no? Por lo tanto, pues, ya, se imaginarán que mi voto es en contra, pero sí hago un llamado a que, pues, es momento de actuar. No hay necesidad. Hay que empezar a hacer buenas finanzas y ser eficientes y primero brindar los servicios de calidad que nos corresponden para después pensar en que podamos seguir generando cobros. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor. Respecto a lo que comenta el regidor y dado que lo menciona, que a partir del 2021 empezaron a implementarse algunas medidas como la que se están mencionando. Si bien menciona el síndico hace un momento que los municipios no hacemos leyes, los municipios no creamos impuestos. En este caso, lo que nosotros estamos haciendo es atendiendo la propuesta que realiza el Congreso del Estado y que ya otros gobiernos del Estado implementan en los diferentes municipios. Y esto a raíz de que yo creo que aquí es el tema también muy importante. Ahorita que el regidor habla de la conciencia social, yo invito a todos precisamente a la conciencia social que no sea solamente de los dientes para afuera, porque, por ejemplo, las condiciones, lamentablemente hoy de los municipios, ¿cuál es? Las condiciones de los municipios es que no tienen apoyo de recursos federales, recursos que llegan a cuentagotas. Lamentablemente, cada uno, no solamente de los tres años de esta administración, sino de la administración incluso anterior, ya no se habla de cuánto presupuesto o cuánto aumento vamos a tener en participaciones, sino de cuánto recorte va a haber este año. No de un aumento, sino de esta vez cuánto nos van a recortar. O sea, cada vez ha habido menos presupuesto federal, menos participaciones y, bueno, esto, ¿por qué? Pues ya sabemos todos, este gobierno federal que ha sido incompetente en el manejo de los recursos, en la omisión, en el manejo discrecional de los recursos para hacer mega obras y quien paga los platos rotos somos los municipios que nos quedamos sin recursos ni siquiera para lo que se debe de hacer de parte del gobierno federal. Pongo un ejemplo. Hoy en día hay muchísimas dependencias federales que se acercan a los diferentes municipios como Tepatitlán y voy a decir, yo creo que los 125 del Estado de Jalisco, pues a pedir apoyo. A pedir apoyo, ¿por qué? Porque no tienen a veces para la renta, porque no tienen para la afinación de sus vehículos, porque no tienen para una y otra cosa. Entonces, además del recorte del presupuesto federal al que nos enfrentamos los municipios, todavía tenemos que ponerle de lo poquito que tengamos o de lo poquito que generemos los municipios para que las dependencias federales puedan llevar a cabo su trabajo. Entonces, es como un chiste, ¿no? El hablar de temas de conciencia social, de mal manejo de recursos, cuando usted es regidor, es electo por el partido corrupto e ineficiente que pone a los municipios en esas condiciones. Usted va a ser regidor en la siguiente administración por los votos del partido Morena. Usted es el regidor de Morena de la siguiente administración. Usted representa a este partido corrupto e inoperante que nos ha puesto a los municipios en las condiciones contra España y la pared a la falta de recursos federales y que los municipios estamos viendo cómo podemos hacer para que con lo poquito que tenemos hacer rendir los recursos. Por eso esta administración logró hacer tanta obra pública, porque tuvimos que buscar, escarbarle a hacer proyectos en coparticipación donde la gente nos estuvo apoyando para poder hacer obra pública. Prueba de ello, en Capilla de Guadalupe acabamos de ir la semana pasada a ver las últimas calles que están en el proyecto de coparticipación. En dos años, 30 mil metros cuadrados, 30 mil metros cuadrados de concreto hidráulico en proyectos en coparticipación. Solamente hablo de la delegación de Capilla de Guadalupe porque hay más proyectos que se replicaron en todo el municipio, en diferentes delegaciones. Entonces, sí, yo los invito a todos a tener conciencia social, a ver cómo actuamos en el manejo de buenas finanzas y lo invito a usted, regidor, que le diga a su partido, al partido que usted representa, pues que haga lo que tiene que hacer, que le dé recursos a los municipios para que no tengamos nosotros que andar bacheando las carreteras federales como le estamos haciendo hoy en la carretera Yagualica, que por cierto, la semana pasada terminamos el tramo de Tepatitlán al crucero de Acatic con recursos municipales, más recursos de los vecinos de la delegación de Capilla de Milpillas, de Tierras Coladas, de Paredones y de todas las rancherías que hicieron su vaquita para pagar el asfalto porque hasta para eso es difícil que los municipios comprobemos los recursos ante Hacienda porque, ¿qué creen? No es un terreno municipal, la carretera es federal. Debería de ser presupuesto federal, pero ¿qué creen? No hay, no de hoy, no del año pasado, ya de casi seis años de esta administración que no se le ha dado mantenimiento. Entonces, pues invitar a la Conciencia Social, al partido que gobierna, que es Morena, al partido que va a seguir gobernando, para que le lleguen a los municipios los recursos que le deben de llegar y para que hagan lo que tienen que hacer para que en los presupuestos que se van a aprobar, pues les den presupuestos a sus dependencias federales, pues para que vengan a apoyarnos a los municipios y no a pedirnos que les ayudemos con la renta, con el pago de la gasolina y otras muchas cosas más que le metan dinero a las carreteras federales porque para eso pagamos impuestos precisamente los mexicanos para tener nuestras vías de comunicación como debe ser y no que se gasten el dinero en megaproyectos que todavía ni siquiera se han terminado, ya no digamos si van a funcionar. Entonces, lo invito, regidor, a que platique con sus diputados, con su partido y que hagan que le llegue a los municipios los recursos que les tienen que llegar, pues para que no nos veamos a lo mejor involucrados en tener que buscar los municipios qué más podemos hacer. ¿Para qué? Para poder cumplir con la gente porque la gente sí espera de nosotros lo que no espera del gobierno federal. La gente sí espera de nosotros que reparemos la carretera como lo estamos haciendo aunque no nos toca lo estamos haciendo y no se diga eso sino muchas otras cosas más a la que le vamos a entrar porque es lo que la gente espera de nosotros. Adelante, regidor. Muchas gracias, presidente. Por alusiones personales yo no más no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. O sea, yo puedo ser regidor de cualquier partido pero hoy estamos viendo una modificación de un reglamento y vamos a aprobar la ley de ingresos y para aprobar la ley de ingresos pues hay 13 votos descontando las tres compañeras que no estuvieron. Entonces yo puedo ser de cualquier partido pero mi chamba como regidor municipal es velar por los intereses del manejo de las finanzas del municipio y el tema del reglamento. Con mucho respeto le felicito por los logros y todo lo que ha hecho pero eso no tiene nada que ver con que vamos a crear un nuevo cobro y que al ciudadano tepatitlense el gobierno municipal le va a cobrar 50 pesos al bimestre por el derecho al uso del alumbrado público que es el tema que yo estoy poniendo sobre la mesa y es el tema que se va o se tiene que votar hoy. La modificación del reglamento y en el siguiente punto la ley de ingresos con su aumento del 9% general más la creación de este nuevo cobro. Ya todo lo demás entre partidos y eso queda en otra cancha y haremos la chamba que nos corresponde. Muchísimas gracias. Gracias regidor. ¿Alguna otra pregunta o comentario regidores? Si no hay ninguna auto observación les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor. Gracias. Abstenciones. Gracias. ¿En contra? Gracias. Se aprueba por 11 votos a favor y 2 votos en contra. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba adicionar los artículos 35 bis 35 ter 35 cuater 35 quinques 35 sexies al reglamento para el servicio de alumbrado público del municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco conforme al dictamen presentado. Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número 4. Con gusto presidente. Punto 4 dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se apruebe en lo general y en lo particular la iniciativa de decreto de ley de ingresos del municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco para el ejercicio fiscal 2025 lo anterior de acuerdo con lo señalado en los documentos que se adjuntan al presente dictamen. Segundo se autorice a los representantes del municipio en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general para que presenten la iniciativa de decreto ante el honorable Congreso del Estado de Jalisco para su revisión y en su caso la aprobación de la ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco para el ejercicio fiscal 2025. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario de regidores, se encuentra presidente del tesorero municipal Atanasio Ramírez a quien me gustaría hacer el uso de la voz para que haga la exposición del punto. Si están de acuerdo por favor de levantar su mano por favor. Muchas gracias, Tacho, adelante por favor. Buenas tardes, regidoras y regidoras. Mencionarles que la propuesta del proyecto de ley de ingresos se presenta en función de lo señalado en el artículo 115 de la Constitución Federal, el artículo 88 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y el artículo 37 de la Ley de Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Nosotros en el área de ingresos y tesoreros estuvimos trabajando respecto a cuál pudiera ser la mejor propuesta en cuanto al incremento de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2025. Para ello hicimos el análisis de lo que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor que en estos momentos al mes de junio es el 4.98 y que se dispara en el mes de julio a 5.75. Sin embargo, hay algo que sí nos que es preocupante en el hecho de que el proyectar con lo que es los indicadores a nivel nacional pues nos dejen desventaja respecto a lo que es la parte municipal toda vez que la inflación local es un poquito más alta que la federal y eso pues implica que los costos sean mayores aquí en la localidad por lo tanto tomando en consideración esas situaciones estamos haciendo una propuesta de incremento del 9% como ustedes saben se aprobó las tablas de valores con un 10% había la propuesta que inclusive en algunos rubros de las tablas de valores se incrementara arriba del 25% hasta el 30% un 12% general ese nuevo municipio consideró un 10% por debajo de la propuesta que nos estaban haciendo en ese mismo sentido hicimos que la ley de ingresos no fuera el mismo porcentaje que las tablas de valores sino que fuera un porcentaje menor esto para para estar en condiciones pues de poder operar en el ejercicio fiscal 2025 este incremento del 9% general nos genera una recaudación estimada de 793 millones 680 mil pesos donde si lo separamos por diversos rubros en el rubro de impuestos estaríamos recaudando 169 millones 67 mil 400 en derechos 71 millones 822 mil 680 en productos 12 millones 478 mil 320 en aprovechamiento 7 millones 191 mil 600 y lo que son las participaciones federales en lo que corresponde también a aportaciones de Ramos 33 y Fortamón 533 millones 120 mil pesos de manera particular estamos solicitando este también que se tomen en consideración algunas modificaciones algunos artículos de la ley de ingresos por cuestiones o condiciones muy particulares entre ellos el artículo 20 ahí se modifica la base para el cálculo del 50% que se aplica de descuento a las personas mayores de 60 años viudos, viudas personas enfermas eran 960 mil pesos y se eleva a un millón 200 mil pesos la base con el fin del que el beneficio sea mejor para los ciudadanos pedimos también si se puede modificar o que nos autorice modificar el artículo 33 de la ley de ingresos el artículo 33 estamos pidiendo que se modifique lo que es la fracción 8 inciso D distribución de gas de 20 pesos a 350 y del mismo artículo 33 la fracción 8 inciso E el cobro por la instalación de holoductos también de 20 pesos a 350 esto debido a que son combustibles y son peligrosos y que en algún determinado momento pueden representar un riesgo para la ciudadanía también el artículo 43 este estamos pidiendo que se adicionen este varias fracciones por ejemplo el artículo 43 numeral 1 fracción 16 esto estamos pidiendo que se agregue el cobro de las terrazas familiares anteriormente las terrazas familiares venían y pagaban de manera cada vez que tenían un evento lo que en ocasiones nos generaba problemas con los ciudadanos porque había eventos los fines de semana y no se alcanzaban a tramitar los permisos correspondientes pasaba el área de inspección los requería y eso generaba molestias entonces en esa situación se está proponiendo un cobro anual una licencia municipal anual independientemente del número de eventos que se realicen en cada una de las terrazas el primer rubro el numeral 1 fracción 16 es para licencias nuevas de 1 a 100 personas 8 mil pesos y de 101 a 500 personas 11 mil pesos el numeral 2 fracción 13 del mismo artículo es para la renovación de las licencias municipales de este concepto de 1 a 100 personas 6 mil pesos y de 101 a 500 personas 9 mil pesos el numeral 3 fracción 13 es para los refrendos que se realizan después del mes de abril del mes de abril a diciembre incrementa un poquito de 1 a 100 personas 7 mil pesos y de 101 a 500 personas 10 mil pesos en el artículo 47 también estamos pidiendo que se agregue una fracción en este caso es el artículo 47 numeral 1 letra B número 1 inciso G como ustedes saben en las tablas de valores se agregó la cuestión agropecuaria en el plan de desarrollo también está considerado pero no estaba contemplado en la ley de ingresos para poder hacer el cobro eso es para la infraestructura que se genere dentro de de estos predios que son agropecuarios son 28 pesos por metro cuadrado en el artículo 52 de la ley de ingresos estamos pidiendo también que se agregue en la fracción 3 el numeral 3 que sea permisos por la colocación de postes de cableado por cada metro de altura 250 pesos esto debido a que últimamente se ha acercado las televisoras los proveedores de cable a solicitar permisos para instalación de postes y para hacer los cableados y no lo tenemos contemplado dentro de la ley de ingresos está considerado dentro de los reglamentos municipales pero no lo tenemos contemplado en la ley de ingresos el artículo 72 es una cuestión de redacción se aprobó en el consejo de Azteca es modificar este apartado es el numeral número 4 decía la ley las cuotas por conexión o reposición de tomas descargas y medidoras que rebasan las certificaciones establecidas deberán ser evaluadas por el organismo operador Azteca en el momento de solicitar la conexión y se modifica lo siguiente las cuotas por conexión o reposición de tomas descargas y medidores que rebasan las especificaciones establecidas serán evaluadas por el organismo operador Azteca en el momento de solicitar la conexión y se determinará el costo por metro lineal que exceda de las especificaciones aquí establecidas tomando en consideración las características de la zona en que se solicita el servicio de que se trate también en el artículo 72 perdón 73 numeral 2 se hace una corrección en la redacción en la fracción número 2 dice actualmente la ley conexiones de toma y o descargas provisionales se modifica a conexiones de toma y o descarga provisional el artículo 80 se modifica completamente la fracción 23 y se cambia la 23 se cambia a la fracción 24 y la fracción 23 queda de la siguiente manera emisión de dictámenes de recepción de obras de organización inciso A dictamen de revisión de la infraestructura de movilidad para la recepción de obras de organización de 745 pesos a 1590 dictamen de la recepción de alumbrado público 745 a 1590 pesos dictamen de la recepción del área de sesión de parques y jardines de 745 a 1590 eso es cuando se hagan las entregas de fraccionamiento para poder emitir los dictámenes que hacen las diferentes dependencias del municipio y por último se agrega perdón este se agrega el artículo 81 bis que es el derecho de servicio alumbrado público quedando de la siguiente manera sección décima quinta derecho por servicio de alumbrado público artículo 81 bis el derecho por servicio de alumbrado público DAP se causará y liquidará de conformidad con lo dispuesto por la presente ley y con base en la tarifa siguiente 25 pesos de manera mensual y 50 pesos de manera bimestral se aplicará la tarifa mensual o bimestral según el periodo de facturación de la Comisión Federal de Electricidad eso quiere decir que es por domicilio se modifica también a petición del regidor Francisco así como el artículo 80 que mencionaba hace rato se agregó por la petición del regidor Francisco y este también a petición y por lo que se autorizó en la Comisión de que se homologara la ley de ingresos en función de lo que señalaba el artículo el artículo 6 inciso A del bando de policía y buen gobierno donde vienen señaladas las multas por las violaciones a lo que es el bando de policía y buen gobierno y que se actualizara la ley de ingresos toda vez que no estaba contemplados o lo que se considera la ley de ingresos era mucho menor de lo que señalaba el bando de policía y buen gobierno por tal motivo se modifica el artículo 103 fracción 6 inciso A donde queda de la siguiente manera las sanciones que se causen por violaciones al bando de policía y buen gobierno serán aplicadas por los jueces municipales de la zona correspondiente o en su caso calificadores y recaudadores adscritos al área competente a falta de eso las sanciones se determinarán por el presidente municipal con una multa de 109.76 a 80 mil pesos o arresto hasta por 36 mil horas aquí hicimos la conversión de salarios mínimos al valor de las sumas actuales y queda de esta manera es cuanto señor presidente muchas gracias tacho regidores alguna pregunta o observación adelante regidor buenas tardes nuevamente aprovechando que se encuentra aquí con nosotros el tesorero y una pregunta el año pasado se proyectó 740 millones de pesos en total ahora se están proyectando 793 o sea hay un aumento de 53 millones en el ingreso pero pues ya vamos arriba de los 800 850 millones ¿no? de el estimado del estimado que se tiene ¿qué porcentaje se espera que sea una aportación federal? del porcentaje estimado hablando de participaciones lo que nos llega como recurso federal bueno es que hay unos de libre disposición y otros que son aportaciones federales que viene como una fuente de financiamiento del gobierno federal ok la aportación federal es el 18% ¿estatal? la estatal es como un 3% ¿y todo lo demás es municipal? viene participaciones federales ahora vienen federales sí porque no va a sumar 100 de participaciones federales estamos hablando que son aproximadamente el 48% ¿de federales 48%? sí entonces nos queda lo demás municipal sí aproximadamente un 49% ¿no? un 49% ah bueno nada más para tener el dato de lo que llega a federales y los convenios que hacen falta ¿no? yo nada más como contexto todavía referente a los comentarios vertidos vertidos en el punto anterior les quiero compartir un extracto todavía pidiendo la reflexión para que se animen a votar en contra hay un discurso que da Estela Estela es hija de Jacinta Marcial que es una mujer indígena que en el 2006 de Santiago Mezquititlán fue secuestrada e incriminada hasta hasta que muere ¿no? y en uno de sus extractos de ese discurso dice actualmente conocemos autoridades ignorantes corruptos y vendidos no les damos las gracias les exigimos que si no saben hacer su trabajo renuncien a sus cargos si no tienen vergüenza que sea por sus hijos mis hijos por los de todos nosotros que no coman ni beban con el sufrimiento de las personas podemos quejarnos del gobierno estatal podemos quejarnos del gobierno federal siempre nos estamos quejando de alguien yo creo que ya es momento de asumir nuestra responsabilidad y con todo respeto presidente si se le hace complicado siempre va a estar la opción de renunciar muchas gracias gracias regidor para nada se nos hace complicado regidor por eso muestra de ello es que estamos trabajando en cosas que le competen a la federación o al estado nosotros no vamos a dejar de señalar lo que debería de hacer cada una de las instancias de gobierno tanto estatal como federal y para nada se nos hace complicado por eso estamos aquí vamos a estar nuevamente tres años más trabajando por toda la gente de Tepatitlán porque la gente nos reconoció con su voto que se ha hecho un buen trabajo y por eso vamos a seguir trabajando gracias gracias alguna otra pregunta o comentario regidores adelante regidor arturo gracias presidente buenas tardes a todos compañeros una pregunta al tesorero según yo tengo conocimiento el municipio de Tepatitlán es de los que de alguna manera han manejado más eficientemente sus finanzas municipales no sé si me podría responder más o menos el porcentaje de lo que representa la recaudación propia referente al total de los ingresos municipales si bueno en primera instancia si hemos sido bien calificados en cuanto al manejo de los recursos en cuanto a lo que son la administración de recursos federales hemos sacado calificación de 100 cuando la media estatal es del 48 49% hemos sacado la calificación de 100 en cuanto a la evaluación del CEBAC que es la implementación de la contabilidad gubernamental y el apegarnos a lo que marca la norma hemos sacado también muy buena calificación con la excepción de un periodo que no nos evaluaron de manera correcta de ahí hemos sacado calificación de 100 en lo que es el sistema de alertas que es el manejo de la deuda estamos también en verde eso significa que tenemos una buena calificación y un buen manejo de la deuda del municipio en cuanto a la recaudación municipal si se ha ido incrementando en estos últimos tres años yo lo señalé en varias sesiones de ayuntamiento recuperamos cartera vencida el 22% el año 2022 recaudamos 100 millones de pesos más que el año 2021 2023 si mal no recuerdo fueron alrededor de 130 millones de pesos más que en el año 2022 ahorita 2024 aunque si traemos buen incremento de recaudación no tengo exactamente el porcentaje pero también hemos tenido recaudación importante en muchos rubros del municipio aún sin embargo ustedes saben que los recursos son insuficientes para la cantidad de necesidades que hay que solventar dentro del municipio la recaudación municipal ahorita en estos momentos anda alrededor del 48% del total de los ingresos que tenemos como municipio gracias otra pregunta según los organismos internacionales y los nacionales ¿cuál es el óptimo o cuáles serían los estándares adecuados de recaudación propia municipal? ahí hay diversos estudios que han sacado la Secretaría de Hacienda Pública la Secretaría de Finanzas la OCDE y otros organismos internacionales donde dicen que debe mediar el 80-20 donde el 80% de la recaudación debe ser recursos municipales y el 20% aportaciones federales estamos lejos de alcanzar esa meta gracias hacia estas preguntas al tesorero porque pues el municipio debe de ir encauzado hacia el óptimo que sería lo del 80% de la recaudación propia generalmente los municipios que son la autoridad más cercana a la población pues por alguna por no tener problemas o por tener únicamente acciones populistas pues a veces no hace la recaudación que debiera de hacer entonces eso va en detrimento de los servicios públicos municipales en Tepatitlán en estos últimos tres años se ha cambiado de un círculo vicioso que era no pago impuestos no pago derechos otro tipo de recaudación municipal y pues también generación de malos servicios en la actualidad y yo creo que ya la población de Tepatitlán los ciudadanos con el triunfo del pasado 2 de junio de Miguel Ángel y la planilla de la alianza pues de alguna manera calificó ahora un círculo virtuoso que se ha dado aquí en Tepatitlán que la gente ve paga sus impuestos se ha incrementado el pago de impuestos y contribuciones en general y también se ha habido reflejado esto en mejores servicios a los a todos los ciudadanos en todas mejores condiciones de vida en el municipio entonces yo este presupuesto esta ley de ingresos que se está proponiendo que se va a proponer ante el Congreso yo me parece que es es muy congruente en seguir avanzando en en lograr el objetivo de que cada vez el municipio tenga mejor recaudación que cada vez nosotros como ciudadanos pues también participemos también de estas con estos recursos para el mejoramiento de los servicios públicos y también mencionar que algo que se que se dijo en el punto anterior lo dijo el presidente municipal es que pues desgraciadamente lo estamos viviendo en Tepatitlán y yo creo que en todos los municipios o en muchos municipios del país que estamos viviendo una subsidiariedad a la inversa la subsidiariedad los que somos panistas yo creo que sabemos muy bien que a qué se refiere esto de que el ente mayor debe de de apoyar al menor en la medida de lo necesario en el tiempo necesario con lo necesario y pues aquí en Tepatitlán y como digo en muchos municipios está pasando al revés el municipio está apoyando al estado y está apoyando a la federación en lugar de recibir apoyo de los entes mayores realmente el municipio está realizando acciones que le corresponden al estado al municipio el estado porque cada rato vienen a solicitar terrenos para otro tipo de recursos para otorgar los servicios que le corresponden al estado o la federación en este caso que todos lo estamos viviendo lo de las carreteras federales que pues no se les ha dado el mantenimiento mínimo indispensable que aquí pues no es cosa de que se vea bonito o que se vaya muy cómodo sino que es una cuestión incluso de de seguridad de que se pone en riesgo la vida de las personas y aún así les han sido indolentes ante esta situación y no han no han realizado los recursos sino han hecho las acciones conducentes a cumplir con una obligación no es con una obra nueva o un gran proyecto sino lo mínimo indispensable que es el mantenimiento a las a las carreteras entonces este es un ejemplo y también el otro ejemplo lo de la glorieta que está haciendo en la colosio también es un terreno federal que es una obra que también es de super necesaria para la seguridad de los que transitan por estas vías y que pues afortunadamente el municipio está poniendo de su parte está poniendo tiempo recursos y todo lo que tiene para poder realizar esta obra en beneficio de los ciudadanos entonces yo creo que esta ley de ingresos contribuye en gran medida a responder a las necesidades de la población es un acto responsable siempre el que el querer cobrar algo es algo que no es no es muy muy popular pues lo más fácil es regalar las cosas y quedar bien y dar palmaditas a la gente pero también a veces se necesita asumir los costos de realmente tomar acciones y tomar decisiones que son en beneficio de todos que es por el bien común pero que no son muy popular entonces yo le pediría al regidor francisco que reconsidere su voto que apoye esta decisión responsable que se está viendo por el bien común y que se está anteponiendo no la popularidad o el quedar bien o ya acabo ya pasaron las campañas hay que ser responsables hay que ver por todos aunque no sea tan tan bonita la situación entonces regidor le pido que que cambie el sentido de su voto que lo dé a favor de esta propuesta que es una propuesta responsable muchas gracias es cuanto presidente muchas gracias regidor arturo adelante regidor nada más para regidor arturo en la mención que nos hace este no 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 se trata de campañas no se trata incluso lo que yo decía hace rato ni de partidos o sea se trata de la de estar del lado de las personas y de estar sobre todo de los que menos tienen y también les puedo compartir otra frase de una gran diputada que siempre nos ha compartido que no basta con tener la mayoría para tener la razón para quienes somos oposición a pesar de ser minoría podemos ganar porque poco a poco vamos construyendo por el método de acercamiento y un hombre de convicciones también es una mayoría yo me mantengo con el voto en contra porque afecta a los ciudadanos de Tepatitlán y a los más desprotegidos muchas gracias gracias regidor alguna otra observación o comentario regidores muchas gracias si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias abstenciones en contra gracias se aprueba por 11 votos a favor y 2 votos en contra el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba en lo general y en lo particular la iniciativa de decreto de ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para el ejercicio fiscal 2025 lo anterior de acuerdo con lo señalado en los documentos que se adjuntan en el respectivo dictamen pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número 5 con gusto presidente el 5 es clausura es cuanto gracias secretario siendo las 16 horas con 57 minutos y no habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión hoy 28 de agosto del año 2024 recordándoles a los ciudadanos integrantes de SH Cuerpo Edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 5 de septiembre del año 2024 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones gracias a todos y buenas tardes buenas tardes gracias 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 gracias